Otra vez jugando con mi amor Diciendo que ya no me necesitas Porque un día te me das y al otro te me quitas Otra vez volviendo a repetir Que todo fue un error, una diablura Porque un día huyes de mí y al siguiente me buscas Tú me estás volviendo doble corazón Tú me estás haciendo malo porque sí Tú me estás rompiendo el alma Y es que ya no tengo calma Ni contigo ni sin ti Tú me estás volviendo loco corazón Tú me estás robando ganas de vivir Y no hay modo de curarme Porque no puedo quedarme ni contigo ni sin ti Otra vez hablándome de él Diciendo que es aquel a quien tú amas Porque un día me traicionas y al siguiente me llamas Otra vez diciendo que te irás Y que nunca jamás veré tu cara Porque un día estoy de más y al siguiente me extrañas Tú me estás volviendo loco corazón Tú me estás haciendo malo porque sí Tú me estás rompiendo el alma Y es que ya no tengo calma Ni contigo ni sin ti Ni contigo ni sin ti Tú me estás volviendo loco corazón Tú me estás robando ganas de vivir Y no hay modo de curarme Porque no puedo quedarme Ni contigo ni sin ti Tú me estás volviendo loco corazón Tú me estás robando ganas de vivir Tú me estás haciendo malo Tú me estás haciendo malo porque sí Tú me estás rompiendo el alma Y es que ya no tengo calma Ni contigo ni sin ti Tú me estás volviendo loco corazón Tú me estás robando ganas de vivir